¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas Dime si es que te han botado de la casa ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Las cosas viejas como tú las botan Mas si saben que otro llegará Pero no llores, échate un trago Que yo te recordaré Por los ratos que en felicidad en tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar Bienvenidos amigos del Magazine Zuliano Hoy el Magazine Zuliano trata de hacer un programa solidario Para toda esa gente que en verdad en estos momentos Necesita la ayuda de las personas que nos puedan estar viendo en estos momentos De los comerciantes de Maracaibo Y para ello tenemos con nosotros al concejal y amigo Joaquín Chaparro Quien es concejal de la zona y tiene muchísimos años Joaquín, bienvenido al Magazine Zuliano Y qué honor que estés aquí con nosotros Buenos días Germán Y buenos días a todos los televidentes del programa Magazine Zuliano Que nos permite cambiar un poco el tema del programa Hoy hablando a raíz de las consecuentes lluvias que estamos viviendo en la ciudad de Maracaibo A partir del martes Donde han caído más de 100.000 mililitros de agua por metro cuadrado en la ciudad En 4 horas y 30 minutos Que ha producido una situación de suma gravedad en la ciudad Específicamente en Maracaibo Oeste Donde más de 3.200 familias han perdido todos sus enseres Y hay un número de personas que realmente sobrepasan a la capacidad De poderlo solucionar tanto la alcaldía, el gobierno regional Y necesitamos de la ayuda del gobierno nacional Es por esa razón que en esta mañana queremos dedicarle esos minutos Este tiempo a solicitarle a los señores comerciantes de Maracaibo Oeste De una zona tan importante de Maracaibo A que hagan un gran fondo económico Para ayudar a las personas que lo han perdido todo Estamos hoy 9 de diciembre A pocos días del nacimiento del niño Dios Que se celebra 24 con 25 días de la Navidad Yo creo que es la hora de hacer un regalo Es la hora realmente de demostrar nuestros afectos Y sé, porque estoy convencido Germán Porque conozco a los comerciantes de la zona norte Conozco a esta gente que empezó Muchos que han comenzado desde muy abajo Y han hecho grandes negocios prósperos Para el beneficio de la sociedad Que hoy necesitan de tu ayuda Necesitan de que colabore Y yo creo que entre ustedes mismos No dudo que hayan hecho muchas ayudas sociales Porque sede comerciantes Que han colaborado y colaboran permanentemente Con o sin lluvia Ojo que estemos claros hermanos Con o sin lluvia Pero es que la situación no es una situación especial Es una situación que amerita Del buen corazón de todos Lo que tienen y lo que no tienen Que aporten lo que pueden Hay algunos centros de acopio Yo los estoy exhortando Los estoy combinando A que por favor nos ayuden Saliendo un poco del mensaje tradicional De navidad Este mensaje porque es que tenemos Una situación de mucha dificultad Y yo creo que ustedes Al lado del gobierno municipal Al lado de los concejales Al lado de la sociedad civil Podemos hacer algo muy importante por ello Y que de verdad Dios y la chinita Nos los van a agradecer Paquín, hablaste de Maracaibo Oeste Desde hace muchísimo tiempo Se viene hablando de la creación Del municipio Maracaibo Oeste Como un municipio independiente Que se maneje Porque es mucha la problemática Que existe en esos sectores Marginados de Maracaibo Y tú tienes muchísimo tiempo Dentro de ese sector Trabajando con el pueblo Porque desde muchísimo tiempo Eres del sector Aparte de eso Vives en el sector Vives en el sector Y representas a ese sector Entonces se le está pidiendo A estos comerciantes A todas las personas Que aparte de un juguetico También tiene que venir acompañado Porque es mucha la necesidad Es mucho lo que está sucediendo allí Con las lluvias Con estos problemas Hasta unos niños fallecidos Unas doñas Fallecieron hace poco Con las inundaciones Bueno, esto fue Sin un 12 sector Mira Hay gente que no tiene Donde dormir Hay gente que lo perdieron Todo Más grave aún No pueden No tienen Que comer No tienen donde vivir Tú sabes que la cañada Fénix Que atraviesa todo Maracaiboeste Se desbordó Y tiene 5 cuellos de botella Que cuesta mucho dinero Poder aliviar Para que ella pueda correr Con mucha libertad Esa cañada desbordada Porque fue mucha el agua Que cayó Casi un diluvio En la madrugada del martes Para el día miércoles Realmente muy grave La gente lo perdió todo Nadie puede dormir tranquilo En su casa Sabiendo de que hay personas Que están metidas En un centro De reclusión De refugio Que no tienen mañana Para donde ir a vivir Están bajo las aguas Por eso Nosotros Germán Que nos hemos desarrollado Durante toda nuestra vida Allí en esa zona Porque yo estoy en el Lecuna Y en el Liceo Caraccio Lóparra Pérez Antiguo cluípico Y luego Me tocó Como presidente Del centro de estudiantes Del Liceo Caraccio Lóparra Pérez Conseguir con Faría Que nos diéramos Incomodato El terreno Que está en la esquina Buscando En la organización Los Olivos Para acceder Al desarrollo urbanístico Comercial y empresarial De esa zona E hicimos Fuimos capaces De construir El nuevo Liceo Caraccio Lóparra Pérez Hemos estado toda la vida allí Vivimos en la Victoria Estudiamos allí Las cosas las hicimos ahí Mi esposa Mi novia Mi esposa Mis hijos nacieron allí Y estamos allí Entonces ¿Qué es lo que le podemos Pedir a la gente Germán? Que por favor Entre todos nosotros Que nos corresponde esto Demo un paso hacia adelante Y el municipio Maracay Hueste Es una realidad Debe ser un municipio Autónomo ¿Por qué? Porque tenemos la condición Poblacional Porque tenemos los recursos Propios que ahí se generan Porque tenemos la gente Porque tenemos los empresarios Que muchos salieron de abajo Y están dando la cara En esa zona Porque tenemos la densidad Poblacional Porque tenemos las ganas Y porque la ley Nos permite realmente A nosotros Terminar de convocar El referéndum Para la creación Del nuevo municipio Maracay Hueste Municipio Autónomo Para que esa zona Se pueda desarrollar Para que tengamos Nuestra vereda Propia vereda del Dago Para que Para convertir La cañada Feni En un ente De desarrollo No de destrucción Ni de muerte Para que realmente Podamos combatir La delincuencia La pornografía infantil El microtráfico El tráfico de drogas Para que podamos Combatir el robo de vehículos Para que ustedes Se den cuenta Que allí En esa zona Es donde está Para mí La conservación Del nuevo hombre Del nuevo maracaybero Por eso Germán Tú Que eres un poco más joven Que nosotros Y que nos están viendo ahorita Que puede Que es la audiencia Que está Ahorita Encadenado con nosotros Se den cuenta Que es así Como podemos construir Una mejor ciudad Cómo podemos construir Una mejor calidad de vida Y cómo realmente Podemos vivir tranquilos Bien, en la siguiente parte Vamos a hablar con Joaquín Acerca de Cuál sería la normativa Para la creación De este nuevo municipio Vamos a hacer una pequeña pausa Y ya regresamos Con más del Magazine Zuleano ¿Qué te pasa viejo año? Indiscutiblemente La tradición y la historia Hacen del Hotel Benetur Maracaibo La mejor opción Para residentes y turistas Las habitaciones Más confortables El patio El restaurante De mayor prestigio En la ciudad Por su exquisita gastronomía Y mejores precios Entre el lago Y la piscina El bohío Con las mejores carnes Y nuestra música Venezolana en vivo Hotel Benetur Maracaibo Insustituible Continuamos en el Magazine Zuleano Joaquín Quedamos en la parte De Ya están dadas las condiciones Para que se pueda crear El municipio Maracaibo Oeste Y vamos a hablar también Porque hay que ayudar A esa gente Que está ya pasando Estas necesidades Mira Para la creación Del municipio autónomo Maracaibo Oeste Solamente falta Germán Que nosotros adelantemos A través del Consejo Legislativo Del Estado Zulia La consulta El referéndum Para que realmente Pues se culmine Porque todos los pasos Exigidos por la ley Todo está Se cumplió A totalidad ¿No? Entonces solamente Estamos a expensas De este referéndum Que por cierto Sería bueno Recordarle A todos los factores Políticos del municipio Que componen La vida Del municipio Maracaibo A que nos pongamos De acuerdo Sobre todo El Partido Socialista Unido de Venezuela Y los factores Que integran Los partidos De la oposición O que estamos ahorita Dentro de la mesa De la unidad democrática Para que nosotros Demos ese paso Eso en primer lugar Y en segundo lugar Yo creo que tenemos Que pasearnos Por la posibilidad real Hasta tanto Se apruebe Este municipio Para darle paso Al desarrollo A la postmodernidad De una zona Que maneja Más del 52% De la población Del municipio Maracaibo A una zona Que el Cuyo territorio Es más amplio Donde se perfila El desarrollo De la ciudad Para los próximos 100 años Que realmente Nosotros Ahora en este momento No esperemos Llegar a la creación Del municipio Podamos destinar Recursos A través de los presupuestos Que ya estamos aprobados Tanto del municipio Maracaibo Como de la gobernación Del estado Zulia Para hacer obras De envergadura Obras de desarrollo Y sobre todo Hermán Para que nosotros Le pongamos ya La cascabera Al gato Como dicen aquí Maracaibo A la cañada Feni No podemos seguir Viviendo el azote De esta cañada Tenemos que crear Conciencia ciudadana En primer lugar Y tener los recursos Necesarios Para como tú Lo decías al principio Podamos nosotros Embaular definitivamente Esta cañada La podamos nosotros Conducir Dirigir Y podamos prever Prever a futuro Las situaciones Que podemos vivir Como dice un proverbio chino Que me lo decía un amigo Esta mañana No tenemos que vivir Ni superar Las tormentas Las lluvias Tenemos que vivir Danzando Sobre las aguas Que es lo que quiere decir Que tenemos que aprender A vivir Ya nosotros sabemos Cuál es el daño Que nos causan las lluvias Cuáles son las zonas Que más se afectan Bueno vamos a hacer Hora de envergadura allí Vamos a hacer obra de desarrollo Y una otra idea Que tú me estás planteando Cuando estábamos Fuera de cámara Es desarrollar una actividad Para recoger algunos fondos Que lo maneje algún sacerdote De la zona Que lo maneje alguna persona De la zona No tiene por qué ser católico Puede ser un evangélico Puede ser cualquier persona Que tenga una visión Realmente de ayuda En la zona Para poderle llevar Montar una tarima Bien sea en el centro comercial Centro comercial De los dos plazas O en el que Allá arriba Donde está el catire O en la curva En fin Montar una actividad Para que ustedes vean Como la gente Ayuda Para que ustedes vean Como la gente De buena Para que aprecien Que allí en Maracaibo Oeste Mucho más son los buenos Que los malos Porque hasta los malos Cuando ven actuando Los buenos Se transforman Se transforman En gente buena Hemos visto Al gobernador Pablo Pérez Que ha suspendido Una gira Que tenía Con el asunto De la candidatura Y también A la alcaldesa De Belín ¿Qué se está haciendo En base a esto La alcaldía De Maracaibo Y la gobernación Están trabajando En el sector Pablo está Desde la madrugada Desde el día Marte Con amanecer Miércoles Metido de cabeza En Maracaibo Oeste Chapaleando agua Sacando gente Por ejemplo Del hospital Marite Habíamos trasladado Aproximadamente 45 adultos Y 22 Para ese momento De la lluvia 22 niños Habíamos Lo habíamos trasladado Porque la cañada Había debordado Inundó prácticamente El hospital Del Marite Además Hicimos traslado De personas Puerto Caballo Una zona muy importante De la zona Por cierto Ahí tenía Un hípico Amigo Rasebi Tenía una cosa Allí Un restaurante No sé si todavía Lo tiene ¿No? Bueno En esa zona Todo está Bajo las aguas La troncal del Caribe Se desbordó también Y allí en Puerto Caballo Hay 540 personas Que lo perdieron Todo Allí estuvo metido La alcaldesa Evelyn Treo de Rosales Acompañado De un set Del tren ejecutivo Se declaró La alerta amarilla A través del municipio Maracaibo El gobernador Suspendió Todas las actividades Que teníamos previstas Desarrollar Con motivo El proceso interno Que adelanta La elección Del candidato Y está en Maracaibo Tenemos el 171 El cuerpo de Embodero Todas las policías Nos está acompañando Las fuerzas De la Guardia Nacional Están metidos Algunos sectores Del gobierno nacional Acompañándonos A nosotros Porque este es un problema Que le compete A todo el ente del gobierno Este es un problema Político Este es un problema social Que le compete Al gobierno nacional Al gobierno regional Y al gobierno municipal Por eso Pablo Y la alcaldesa Están allí De la mano Con la gente Ayudando Colaborando Y yo agradezco Profundamente Que sea a través De tu programa Germán Que le estemos dando Y brindando Esta palabra De solidaridad A través de esta planta Televisora A la gente Para que sienta Que no están solos Que todos estamos Abocados E inclusive A las personas Que se han salido De su vida tradicional De su vida normal Para realmente Anteplegarse Esta campaña Y ojalá Pudiéramos hacer Esta actividad Que tú Fuera de cámara Nos has propuesto Bien Esto va a ser un hecho Joaquín Vamos a tratar De hacer esta labor Este programa Se está grabando Hoy día 9 Esta próxima semana Lunes o martes Vamos a tratar De hacer esto Porque uno de los patrocinantes De este espacio Es el automercado Mercasa Ese es un punto Estratégico Donde está frente Al centro comercial Galería El doctor Edgar Valbuena Que nos puede colaborar Y ahí hacemos un punto Puede ser el estacionamiento De galería Para recoger fondos Y para recoger también Alimentos no perecederos Para poder solo llevar A esta gente Que está en esta situación Vamos a hacer una pequeña pausa Y ya regresamos Con más del Magazine Zuleano Que te pasa viejo año Que te pasa viejo año Que te pasa viejo año Madre María, tú que representas, que la mujer es su esencia Madre María, ay calma este planeta, a la madre tierra Di que nos perdonen, canta irreverencia Que en tantos humanos, una poca conciencia Dañando y matando a la naturaleza Son los resultados de tanta violencia Madre María, calma las aguas, calma su vida Madre María, amane el fuego que queda en la vida Madre María, aplaca el viento María, se oyen lamentos María, María, oh María, rube los suelos Nos suena, mientras la tierra lloran los tiempos Madre María, María, rube los suelos Calma la tierra, lloran los tiempos María, María, rube los suelos Lloran los tiempos María, María, rube los suelos Lloran los tiempos Madre María, madre María, los elementales arrasan con fuerza Madre María, y aún nos preguntamos ¿Y qué cosa es esa? Se está sacudiendo nuestra madre tierra Ay, madre María, haz que se detenga Danos Jesucristo, paz y venencia Oye, te imploran tus hijos Calma la tormenta María, María, rube los suelos Salva la tierra, lloran los tiempos María, María, rube los suelos Viendo la tierra, lloran los tiempos María, María, rube los suelos Viendo la tierra, lloran los tiempos María, María, rube los suelos Allí, Joaquín, observamos este video Un tema de Neguito Borja Que se grabó Cuando la tragedia de la inundación La parte de la Guajira, de Sinamaica De Paraguipoa, y esto de verdad toca la fibra Y esto es lo que está pasando ahorita en la zona noroeste de Maracaibo Ya en la parte de los barrios de ahí de Venancio Purgar Y de esa zona de allá Entonces yo quisiera que tú le dieras un teléfono a todas las personas que nos están viendo En el Magazine Zuliano para que te llamen Y para convocar a este trabajo que vamos a hacer Para recogerle estos fondos y estos alimentos Para llevárselos a todas esas personas que están pasando esta necesidad Mira, en primer lugar Para ubicar a Joaquín Chaparro Es a través de los teléfonos 0414-618-4675 Allí perfectamente estaremos en contacto con ustedes Para viabilizar cualquier ayuda que ustedes quieran ofrecer Para realmente ayudar a estos hermanos nuestros de Maracaibo Oeste Cualquier ayuda no la voy a recibir directamente yo Nosotros estaríamos ubicando un centro, un centro de acopio Yo hago un llamado a los comerciantes de la zona noreste de la ciudad de Maracaibo Tú mencionabas a los del centro comercial Los Olivos Plaza, Galería Gente que realmente vienen ayudando constante y permanentemente todos los días Porque no es una ayuda que van a hacer hoy Porque hoy es una cosa especial Pero estos son personajes que siempre están vinculados a las necesidades de la gente Hoy le hago un llamado no tan solo a quienes componen estos centros comerciales Sino a todos los comerciantes de la zona Sí Joaquín, porque sabemos que desde allí Desde la parte de lo que era Antiguo Heripódromo, Galería Hasta la curva hay muchísimos comerciantes Está la gente de Latino, está la gente de... Bueno, hay muchísimos comercios allí Que pueden colaborar de una u otra forma con esta noble... Repite el teléfono para que todas esas personas te puedan llamar 0-4-14-6-1-8-4-6-7-5 Yo sé que son comerciantes no poderosos Son comerciantes que trabajan Que pasan su vida trabajando para producir Pero yo creo que tienen las ganas Y sé que, insisto Germán Estoy convencido que estos comerciantes Del centro comercial Olivos Plaza Del Galería De Traki que está por allá De todos estos negocios Hasta la curva de Molina y zona adyacente Viven permanentemente ayudando a los más necesitados Pero hoy es una tarea especial Después de este video Después de haber visto esta realidad Después de ver lo que están sufriendo Nuestros hermanos de Maracaybo Oeste No nos queda otra cosa que hacer En nombre de nosotros, de nuestra familia En el nombre de Dios y de la Virgen de María De salir adelante, ayudarlos 6-1-8-4-6-7-5-0-4-14 Es el número para conectar a cualquier persona Que ustedes tengan en su corazón la gana de ayudar Bien, muchas gracias al concejal Joaquín Chaparro Se me ocurre Joaquín que pudiera ser también el padre Doria Que en la iglesia Coromoto de Los Olivos También pudiera estar con nosotros Bueno y de esta manera Me encanta lo del padre Doria Y la iglesia de Los Olivos Ahí me casé yo Que bien, que bien Que bien Ahí voy a misa Ahí voy a misa Todos los domingos Y con el padre Doria Que cuando uno está allá Él es un hombre serio Pero muy buena gente Así es, un saludo al padre Doria Bien, de esta manera Joaquín El Magazine Zuliano Hace también parte de la labor social Que tenemos que hacerla Y esperando que todos estos comerciantes Y toda esta gente No solamente comerciantes La gente del sector Cuando vea allí La jornada Por favor Bájese Y ayude A toda esta gente Que está necesitando De su colaboración Será hasta una nueva oportunidad En el Magazine Zuliano María Calma las aguas Calma su vida María María, amane el fuego que quema la vida María, aplaca el viento María, se oye en lamento